Mirá, está dando resultados, la gente se está concientizando, se está trabajando mucho de la dirección de educación en los colegios, lo tendría que hablar ella, pero la gente está respondiendo. Es una... cambiar los hábitos es muy difícil, pero confiamos en que a través de la educación y que el aprendizaje de la familia podamos llegar en corto plazo a concientizar un poco más. Marcelo, cuénteme también, por ejemplo, ¿cómo se continúa con esto? La gente lo separa, lo trae hasta este lugar y ¿cómo es la continuación de ese trayecto? Bueno, a través de una empresa contratada, se lleva a la planta de residuos, que ya llega limpia, o sea, no entra a cinta transportadora, sino directamente al galpón de división y agiliza muchísimo el trabajo. Fíjate lo que está pasando, que nosotros pensábamos que una vez por semana en los puntos verdes iba a alcanzar, y hoy me parece, por lo hablado con Cristina, vamos a tener que reforzar el acarreo de esos materiales. ¿Esta planta de reciclaje es en nuestra ciudad o se lleva a otro lugar? No, todo lo que es reciclable queda en salto a través de una cooperativa de trabajo de que se hace cargo de la separación y de la venta. El municipio no interviene en la parte financiera, sino la misma cooperativa en la que divide y vende. ¿Qué cooperativa es esa? Es una cooperativa reciclada formada por gente de salto hace muchísimos años, que se afianzó hace ocho cuando se armó la planta de residuos a través de la gestión de brasca, y se sigue manteniendo. Es más, en febrero o marzo estábamos en 45 toneladas de reciclables por medio, ya la llevamos a 60, con unos retoques que se hicieron en la cinta y en la forma de edición. Con respecto a la planta de reciclado y el basural, ¿son dos cosas diferentes? ¿Son cosas separadas? No, está todo en el mismo predio. Bueno, la cooperativa trabaja, ya te digo, dentro del basural, en dos galpones, uno de división y el otro de separación. Todo lo que sale por trompa, lo que nosotros lo llevamos, va a un camión, eso se acumula, y se está mandando un camión por día al Cianse. O sea, quedando muy poca basura, excepto los lunes y martes, que nosotros tenemos todo lo que es viernes y domingo. ¿Cómo está ahora el basural? La planta de reciclado está funcionando, como usted dice, bien. ¿El basural en cuanto a lo que es, no sé, la basura, obviamente, cómo se distribuye, cómo se trabaja ahí? No, no, ahí, una vez que sale a trompa, ya te digo, se acumula, y a la mañana, muy temprano, se carga un camión, que estamos entre 3 y 6 toneladas, de acuerdo al tipo de carga, y se lleva al Cianse. Lógicamente, lo ideal es 5 veces por semana. Bueno, por el factor climático, muchas veces no se puede hacer. Pero se están cumpliendo con los objetivos marcados en febrero o marzo por el intendente. Y esto seguramente va a ir creciendo, como decías vos, hay que reforzar los puntos verdes. Sí, cuando más la gente divide en su casa y se acerca a los puntos verdes, y eso va a agilizar mucho más, más allá de hacer un trabajo mucho más mejor de los chicos de la planta, va a agilizar mucho más lo que es reciclable. Como director de Medio Ambiente, ¿qué nos puede explicar o decir o calmar tal vez con respecto a los últimos incendios que hubo en el basural? Mirá, lo que hay que aclarar es que el basural se incendia. Algunas veces, por negligencia de algún, uno que quiera ayudar y tira basura en la prenda para que no ocupe lugar. Y la otra que es natural porque lo que se llama gas de los pantanos, que es biometano, genera gases, bolsa de gas. Bueno, eso a través de la fermentación se calienta y eso provoca los incendios. No hemos tenido grandes incendios, ¿por qué? Porque más allá de las cámaras de seguridad que hemos puesto para justamente monitorear eso, tenemos un equipo de agua, un tanque de agua tirado por tractor para pagar lo más posible y vos fijate que muy pocas veces se le ha pedido a los bomberos. O sea, trabaja la gente con lo que es gavilla, que es tierra, para ahogar, más el agua que tenemos siempre el tanque preparado. ¿Se puede decir entonces que está controlado? Sí, 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 sí. Ya te digo, lógicamente es una cosa natural. El otro día viajábamos a La Plata y estaba prendido San Andrés de Gil, estaba prendido para el lado de la Ruta 6 y había otro. O sea, yo no creo que haya atentado todos los días. Pero es una cosa natural. Vos fijate cuando se prendió Tucumán que tardaron en apagarlo cuatro meses. O sea, no es una cosa fácil de apagar. Y nosotros, sí, lo atacamos de arranque, hay veces que nos cuesta un poco más, un poco menos y tratamos de no molestar lo menos posible a bomberos.